Bueno, ahora nos vemos Amor como el de tú y yo, tan bello y hermoso, tan fuera de la imaginación Es como un regalo que Dios nos entregó ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que fue lo mejor Cada mañana al despertar, quiero escuchar tu voz hablar Y en las tardes quiero salir Descubriré el mundo junto a ti Y en las noches quiero contar las estrellas contigo a mi lado Te amo tanto Canto gracias a Dios que nos unió Y que por él vivimos lo que disfrutamos Mientras yo pido te amaré, mientras respira te Eres para mí, yo para ti Amor a tu lado he aprendido a sonreír Unos minutos y ya Mientras respira te Conocerte fue lo mejor Cada mañana al despertar, quiero escuchar tu voz hablar Y en las tardes quiero salir Descubriré el mundo junto a ti Y en las noches quiero contar las estrellas contigo a mi lado Te amo tanto Te amo tanto Canto gracias a Dios que nos unió Y que por él vivimos lo que disfrutamos Mientras yo pido te amaré, mientras respira te Eres para mí, yo para ti Eres para mí, yo para ti Amor a tu lado he aprendido a sonreír Mientras yo pido te amaré, mientras respira te Eres para mí, yo para ti Y que por él vivimos lo que disfrutamos Mientras yo pido te amaré, mientras respira te Eres para mí, yo para ti Amor a tu lado he aprendido a sonreír Mientras yo pido te Mientras yo pido te amaré, mientras respira te Tu corazón sueño, sueño Tu amor es un sueño Tu amor es un sueño Tu amor es un sueño